Música 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mas o tiempo cuando me he expresado en mí Yo como ya ÓItalipani, ¿quién acaro en mí? ¡Eh, raja, 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 mira a ciences mí, raja Un ala, no me dolar, edad y semanja ¡Eh, raja, 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 pobreza te cham pewma Un ala, no me dolar, edad y semanja Oh, mamá, 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 mamá Como, mamá, 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 mamá Oh, mamá Oh, mamá Cue, say, say Vamos o favor Oh, mamá y 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